Alma, afuera está lloviendo ¿Qué harás este momento? No sé con quién estás Y tan lleno de pena Te quiero sin quererlo Y no puedo tenerte Y no puedo llorar Miento Si digo que no importa Me muero por saberlo ¿Con quién despertarás? Y tú no te das cuenta Que yo me estoy muriendo Estoy desesperado Por no poder llorar ¿Qué harás este momento? ¿Con quién hacer lo que se puede hacer? Para que no te busque En el principio No es un poco En el principio ¿Qué harás este momento? Sabes, yo sé que me has querido Y nunca lo dijiste Yo sé que entenderás Si pido que algún día Me trates con ternura Que entiendas mi locura Un día nada más Que entiendas mi locura Un día Nada más Un día nada más Un día nada más